Si os llevo pa' casa aquí dentro, una noche mágica donde las hayan, si tengo corazón. Oye, vamos a cantar el trinito juntos, son detenidos, ¿so es qué? ¿Qué sería de mí si no fuera yo? ¿Qué sería de mí sin un principio? Si yo no me hiciera de corazón, nos saltan los partidos en un vicio. ¿Qué sería de mí si no fuera yo? ¿Qué sería de mí sin un principio? Si yo no me hiciera de corazón. Empiezo a pensar, cuanto más me gusta, más me cuesta. Cuanto más lo sufro, más dejo que crezca. Necesito ese néctar y desconectar, cuidar de mis vertebras, vivir con jet lag. Tú cómelo bonito, que rápido te pongo obstáculos que no me rimo. O instinto, si hago cálculos, si innovas, unos de prejuicios, y soy un solo vaso de conseguirlo, pero necesito. La vida se nos va mientras luchamos por el pan de nuestros hijos. Si busco el encuentro, me pierdo por el camino. Descobro tu lujo, solo justo tiro, suspiro, resaco partido a mis cualidades. Atococo a mis defectos como misión, caminarte. Aquello que no me mate, ni hará más fuerte. Nunca tuve que sangrar para hacerte fiel, me viene de ser. ¿Qué sería de mí si no fuera yo? ¿Qué sería del físico principio? No sé de mí si no fuera yo. No sé de mí si no fuera yo. No sé de mí si no fuera yo. que se lo he dicho en un libro sino en tierra del corazón Sé que si lo busco no lo encuentro y cuanto más lo quiero más lejos lo debo Más tengo ese recuerdo en este imaginario Yo nací en los vestuarios y me tiene paricentro La vida se me va pensando en esto y aquello y descuido los detalles más bellos y significante tiene mayor precio Lo más importante balancea siempre el trapecio Vivo adaptándome al medio y por suerte soy feliz aunque en fotos sea algo serio Si buscas la raíz verás que ese caribe es el sendero de esta cicatriz por falta de medios No vengo de la nada, vengo del 90 y pico tomando esta cultura de este chico Vivo fuera de mi trontera, sigo en dos de hadas Solo hace falta darme cuenta que no falta nada El tiempo condiciona a ver si me da tiempo para ser mejor persona Siempre el tiempo que practico ya en mi nocio Yo no tengo que vivir interpretando mi sombra Hoy sé que si el caballo tiene el carro delante No pienso volver a caer en esos errores La vida se saca con las manos de Flores Hoy sería de ti si no fuera yo Hoy sería de ti si cumplir yo Si no lo hiciera de corazón Faltar al vacío será un vicio Hoy sería de ti si no fuera yo Hoy sería de ti si cumplir yo Si no lo hiciera de corazón Muchas gracias Muchísimas gracias Un asunto del infancio Un asunto del infancio y un asunto del CS Dile ideas en los platos Encantado esasografías en el control Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias por venir a pasar este ratito Muchísimas gracias por venir a pasar este ratito Muchas gracias Madrid Sean felices familia Tengo falta de nada